Hola amigos de Paréntesis, estamos aquí para conocer algunos de los gadgets más interesantes del año como es el caso de Mother, que es un gadget que básicamente se va a encargar de avisarte y de decirte y de aconsejarte todo lo que haría tu madre, por ejemplo, de avisarte cuando tienes que tomar tus pastillas si quieres tener un cierto registro sobre tus actividades diarias, si te lavaste los dientes o si eres una madre que no siempre está en casa para saber si tus hijos ya llegaron puedes colocar esta pequeña cookie que se va a sincronizar con Mother para avisarte que ya llegó por medio de una notificación que se va a mandar directamente a tu teléfono así que Mother simplemente es un gadget que sería muy necesario e indispensable para todas aquellas mamás bueno, a quien no le gustaría siempre tener una batería de emergencia, en cualquier caso de que se llegara a agotar y con eso de que cada vez utilicemos más nuestros teléfonos y la verdad se agota tan fácilmente la solución llega aquí con Enterplex, que es una batería portátil que se coloca a tu teléfono la cual en casos de emergencia te va a dar 10 minutos de plática, ya que tiene integrado un panel solar también al conectarlo de forma convencional te ofrece dos veces lo de tu carga así que si lo conectas a tu iPhone o lo tienes con tu Galaxy S4 vas a poder tener la batería de tu teléfono más dos cargas extras bastante interesante, ¿no creen? Seguimos aquí en el CES 2014 listos para conocer a uno de los ganadores por innovación y diseño de este año y se trata de la pila portátil Brunton, la cual combina hidrógeno y oxígeno para crear electricidad por lo que nunca vas a tener que conectarla a ningún lado y por lo que es ideal para llevarla a cualquier lado además si hay que reconocerle algo es que es totalmente amigable con el ambiente para todo nuestro público gamer traemos grandes noticias ya que ahora no solo vas a poder jugar tus videojuegos sino que vas a poder vivirlos se trata de J-Connection y es un sistema de varios sensores que se colocan en tus brazos y en tus manos para que puedas jugar como si lo estuvieras viviendo esta tecnología por el momento únicamente está en fase de prueba sin embargo esperamos que muy pronto llegue al mercado